El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, continúa su recorrido por los barrios de la ciudad, buscando el apoyo de la comunidad, contando sus propuestas y su aspiración al primer cargo del municipio. En el sector comercial de Tuluá ha concentrado su trabajo de recolección de firmas el Movimiento Ciudadano Unidos Trabajando por Tuluá, que respalda el proyecto de Marco Arbeláez, precandidato a la alcaldía del Corazón del Valle, claro está, sin descuidar los barrios y corregimientos. Estamos recorriendo la calle Sarmiento, la 28, la 26, la carrera 23, la calle 25, todos los sectores comerciales de esta ciudad, porque así como este movimiento se soporta sobre una verdadera participación ciudadana, nuestro segundo principal eje se compone sobre el desarrollo socioeconómico de Tuluá, porque estamos convencidos de que no hay mejor manera de hacer trabajo social que mejorar la economía de las familias de nuestro municipio. Esa premisa de desarrollo social desde el fortalecimiento al sector comercial, empresarial e industrial ha logrado cautivar a miles de personas que en el pasado no habían estado vinculadas activamente a procesos políticos de ninguna índole y que hoy encuentran un espacio para aportar en la construcción de una Tuluá con oportunidades para todos. El compromiso de este movimiento ciudadano no obedece a las estructuras políticas convencionales, no obedece a compromisos por debajo de la mesa, el compromiso de este movimiento es directamente con los ciudadanos y por eso salimos de frente siempre a recorrer la ciudad, a tocar puertas y yo me siento orgulloso de todo este equipo de personas que nos han venido acompañando y que cada día se suman más, porque así es como vamos a sacar adelante este proceso. Es mi primera vez participando en política, lo hago motivada por mi familia, por mis hijos, por mi ciudad que es la que amo y es donde he vivido toda la vida. En este movimiento caminamos mañana, tarde y noche, escuchando a las personas, identificando sus necesidades reales. Es la forma como yo puedo aportar a mi ciudad. El movimiento ciudadano que lidera Arbeláez ha abierto las puertas a los jóvenes inexpertos en política pero con deseos de trabajar por Tuluá, identificados con la propuesta renovadora de Marco Arbeláez, que han seguido su trayectoria desde el colegio y la universidad cuando fue representante estudiantil, reconociendo su capacidad para llegar a gerenciar el municipio. Yo nunca he participado activamente en la política, porque no creo en los políticos, pero sí tengo claro que la única manera que esto sea diferente es a través de un movimiento ciudadano e independiente, liderado por un grupo de jóvenes que solo busca construir un mejor futuro para Tuluá. La juventud de Marco Arbeláez no riñe con la experiencia, ya que la ha logrado a su paso por importantes cargos, donde ha conocido de la gestión de lo público. A esa experiencia profesional se suma su candidatura a la alcaldía de Tuluá hace cuatro años, cuando alcanzó el favor de casi 10.000 tulueños.